Y vosotros vais a pasar a último año ahora, ¿no?, de carrera. ¿Qué carencias habéis encontrado en el programa de las facultades de psicología en España en lo que concierne al paradigma conductista? O al menos, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Cómo habéis vivido esta falta de contenido referente a este enfoque en la universidad? Referencia a este enfoque... Mucha, o sea, es lo que hemos dicho antes. Bueno, no es solo un profesor realmente, hay algún conductista más. Lo que pasa es que no son tan polémicos, por decirlo así. Ellos son conductistas, ellos te lo dicen claramente, pero luego en su programa de clases te ofrecen también otra alternativa, ya sean científicas con su debate conceptual o directamente de seguro científica. Y ellos intentan, digamos, enseñártelo todo, siempre diciéndote que son conductistas, pero te lo intentan enseñar todo, lo cual también está bien. Este hombre directamente es como alguien que le prende fuego a todo y dice esto es así, así, así. Y si te gusta bien y si no, no. Bueno, y claro, lo puedes malinterpretar, por decirlo así, y consideras que es un hombre sectario, pero... Uy, un momento. Sí, nos ha salido un regalito. ¿Ya va bien? Sí. Yo no os veo a vosotros, ¿eh? No nos ves. A ver. Vale, ahora sí, ahora sí. Nada, que lo que decía, que... Que cuando usted es muy de la Universidad de Granada o te toca el profesor este o no... Incluso hay gente a la que le da clase y la deja indiferente porque o no lo entiende o directamente desde el primer día no le gusta y decide no ir a sus clases y luego ya aprobará el examen, ya estudiará por su cuenta. O que tampoco es un profesor que... Que convence a todo el mundo. Que esa es otra. Que primero es que te toque en sus clases y luego de las 70 personas que haya, yo creo que a él, digamos, que convence, entre comillas, con perdón de esa palabra, a 10 o 15, no a Antonio, no sé, pero... Que al final, con la Universidad de Granada, poco. ¿Por qué salimos? Yo lo que opino es que la carencia está más en la cantidad de contenido excesivo que realmente sobra que en lo que realmente falta, a lo que me refiero. Debemos hacer una distinción, porque claro, cuando hablamos de... Se ve conductismo en la universidad o en la facultad de psicología de cualquier universidad de España, yo opino que realmente hay que hacer una distinción muy grande, que es el conductismo como filosofía y el conductismo como aplicación a la clínica, por supuesto. El conductismo como filosofía de la ciencia de la conducta, lo que ves es muy, muy, muy insuficiente, incluso con este profesor. Es muy insuficiente. Con este profesor te hace planteamientos muy básicos, te dice realmente que sí, que el conductismo es armonista, determinista, materialista, no te lo dice como tal, pero te lo ejemplifica diciéndote directamente en tu cara que la mente no existe, la cual te acaba chocando, te acaba diciéndote que el libro de regrío y que la posibilidad de elegir en cualquier momento tampoco existe, lo apartamento te choca mucho, pero al fin del fin del fin sí te plantea la base de una filosofía de la conducta. Eso estamos de acuerdo. Ahora sí, muy insuficiente. Luego, en cuanto a la aplicación clínica, sí que andaba un poco más abundante. ¿Por qué? Porque luego tienes otros profesores, creo que Rafa no ha conocido un par de ellos, porque claro, su estancia de Argentina no ha notado, pero sí que es verdad que en cuanto a aplicación a la clínica suceden dos cosas. Una, hay muchos profesores que te dan contenido sobre, o sea, fundamentado en la filosofía conductista sin ni siquiera saber que están planteados desde la filosofía conductista. Ellos te lo dan creyéndose que es la psicología con evidencia. Y claro, si luego te preguntaban a una tercera persona dentro de qué marco te la encuadran, pues para salvarse siempre te van a decir cognitivo-conductual, siempre. Pero realmente es conductual, por ahí. Porque al fin y al cabo lo que están tratando es exceso y déficit conductual. Y luego, por otro lado, aparte de la gente, o sea, de los profesores que te dan contenido sin realmente saber que ese contenido es conductista o se basa en la filosofía conductista, luego están otros profesores, que es lo que ha dicho Rafa, que por temario o por directamente encuadre en cuanto al contenido que tienen que dar en tantas semanas, etcétera, te dan un contenido que no es el que a ellos les gustaría dar, pero a ellos sí se encuadran dentro de la filosofía conductista. Entonces, pues te sueltan cositas. Te sueltan, verbalmente, pues te sueltan caraperitos. Si tú ya lo quieres coger o realmente has leído algo para que tú lo pongas en internet y hayas interiorizado más o menos lo que es esa filosofía, pues sí, más o menos, vas a concebir o vas a asociar ese profesor como conductista. Luego le preguntan, por privado y tal, te das cuenta de que sí. Te van a decir, es que realmente yo estoy muy de acuerdo, o sea, esto que suele pasar muchísimo. Es que yo realmente estoy más de acuerdo con los argumentos que tú me estás contando más de lo que tú te crees, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que, pum, y ya te hablo de terapia gestal, pum, ya te hablo un poco de psicoterapia en el tipo funcional, puño, tal, tal. Entonces, realmente lo que yo veo es que hay mucho conductista con miedo a perder su trabajo. Es algo como yo resumiría.